Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a la Magazine Espectacular. Hoy, como siempre, les traemos este especial que hemos hecho por muchos años, previo al Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy se encuentra conmigo un talentosísimo acordeonero barranquillero que nos va a hablar de su preparación para el Festival de la Leyenda Vallenata y él va a competir en la categoría infantil. Él se llama Arán Calderón Díaz. Está enfocado en traerse una corona para su ciudad, para su departamento, para su, pues para, me imagino que debe tener un stand lleno de trofeos, como hemos visto en varias redes sociales, en varias fotos, que ha sido un talentoso acordeonero que se ha paseado por el país trayéndose primero. gane o pierda es una experiencia muy bonita participar en el papá de los festivales en esta versión 57 y Arán está a punto de viajar al festival a competir en este majestuoso evento músico-cultural. Le damos las gracias a todos nuestros seguidores de Magazine Espectacular. Recuerda que estamos en redes sociales y los invito a que nos sigan en Twitter, ahora llamado X. Tenemos tres. Ahí se pueden afiliar para que nos sigan. Constantemente estamos subiendo información. Uno es AlexLewis8 en número, el Lewis es L-E-W-I-D puntico S y el 8 en número. Alex termina en X. El otro es arroba Alexander-alpiso-lewis y el de Magazine Espectacular es arroba M-alpiso-espectacular. Nuestros Instagram son arroba Alexander-lewis6-8 y arroba Magazine Espectacular. Los canales de YouTube donde se va a subir esta entrevista ahora que terminemos de hacerla con Arán es Magazine Espectacular y el otro es Alexander-lewis. En Facebook, nuestra fanpage Alexander-lewis, nuestro grupo de Facebook Alexander-lewis y nuestro otro fanpage Magazine Espectacular. No tienes pérdida, ahí van a ver todos estos trabajos que estamos haciendo de los acordeoneros atlanticenses barranquilleros que buscan traerse a la corona en diferentes categorías. Pero Arán te cuento que esta entrevista no solamente se va a ver aquí en Barranquilla, en el Atlántico y en Colombia. También se va a ver en República Dominicana, por supuesto en todos los continentes porque la vamos a postear en muchas partes del mundo, pero principalmente en República Dominicana donde nuestra colega Andrea Guerrero Guerrero tiene sus dos plataformas digitales y nuestro portal web www.globalnewscenters.com y nuestros portales digitales, Centro Multimedios y Guyanos y La Brecha Dorada. La Brecha Dorada también tiene sede aquí en Barranquilla que dirige nuestra colega y pupila de Magazine Espectacular Silvia Bolaño Fuente. De ahí pasamos a Cancún, México, donde está Surupes con dimensión total. Y también llegamos a Estados Unidos, donde tenemos nuestras corresponsales, María Teresa Palacio Salas, en Miami, en Nueva York y Filadelfia, Claudia Tobar Telles y en el resto del estado de la Florida, Alfonso Gueldrón, Rubén Darío Acuña, Jorge Socarras. Y nuestros pupilos regados por el mundo, en África y también en París, Antonio García Guzmán, en Cali, Juan Sebastián Mojica Echevarría, en Bogotá, Andrea Zuleta, Georgina Salazar, Carlos Pérez Jr., Gloria Moreno, y nuestros también amigos que tienen sus plataformas digitales, Ramón Soto y Quique Carrillo, donde amplifican esta entrevista. En Barranquilla están David Lacano, Aisha Soñol, Ronald Polo Soto, Janet Ferreira, Betty Peláez, Vanessa Miranda de CTV Noticias, Pupila Magazine Espectacular, lo mismo que Marianela Torrado, Yanet Gómez, Valentina Ahumada, felicitaciones a Valentina Ahumada que está de cumpleaños, está también César Charrez Pizarro, está, ¿quién más está por ahí? Betty Peláez, bueno, muchos corresponsables de Magazine Espectacular. Señoras y señores, hoy tenemos a Aram Calderón Díaz, que llega aquí a Magazine Espectacular. No lo conocían, les soy honesto, esta es una recomendación que nos hacen, desde cuando comenzamos a hacer los especiales, y nos dijeron, hey, te falta un joven muy talentoso, y me mandaron el dato de su señora madre, y aquí está con nosotros en Magazine Espectacular. Aram, bienvenido a nuestro programa, que se transmite por la cadena Radial La Libertad y su emisora radiotropical 1040M de lunes abierdes de 6 y 30 a 6, 7 de la noche. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de tu vida? Cuéntanos de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿En qué colegio estudias? Bienvenido a tu programa. Bueno, yo estoy muy agradecido por la invitación que me hizo usted, Alexander Lewis, y pues es para darme a conocer. Exacto. Aram, ¿cuántos ceñitos tienes? Yo tengo 10 años. 10 años. ¿En qué colegio estudias? Yo estudio en el Betania Norte. Betania Norte queda por la Sejín, si no estoy mal. Queda por... ¿Por el Centro Comercial Único? Sí, sí señor. Exacto. Bueno. Aram, ¿cómo se llaman tus papás? Bueno, mi mamá se llama Brenda Díaz y mi papá se llama Alfredo Calderón. Bueno, ese apellido es muy sanjuanero, muy guajiro y muy cesarense. ¿Tu papá es de esas tierras? ¿Tu mamá de dónde es? Sí señor, mi papá es de sangre de San Juan del Cesar porque los tíos son de la dinastía Calderón, como Efraín, Amilka, Roberto, Beto, etcétera. ¿Y tu mami es de Barranquilla? Mi mamá es de Barranquilla. Perfecto. ¿En qué año estás cursando? Bueno, yo en este año estoy cursando el año de sexto. Sexto, o sea, ya estás en bachillerato. Sí, sí señor. Lo que antiguamente se llamaba primero de bachillerato. Sí señor. Bueno, Aram, presumo yo que por ser tu papá de esa dinastía y tu mamá veo que te apoya mucho son las dos personas que más te han apoyado para enamorarte del acordeón. Sí señor, mi papá es el que fue mi primer profesor porque él es el que me ha estado entusiasmando en el gremio de la música. Él fue el que me empezó a enseñar sobre el acordeón. O sea que tu papá toca un poquito el acordeón. Sí, sí señor. Perfecto. Lo toca pero para fiestas familiarias y eso no es artista ni nada. No, o sea, él lo toca pero no, o sea, no en modo de... No profesionalmente sino aficionado. Exacto. Es una aficionado. Exacto. Está bien, eso está bien. Es chévere que cada profesional los que tenemos otros hobbies. Yo soy periodista pero mi hobby ha sido la fotografía aunque está incluido la fotografía dentro del periodismo antes de ser periodista me encantaba y me sigue encantando la fotografía. Aunque mi papá toca la guitarra él toca la guitarra y toca y compone. Y también compone. Ah, hombre, pero tu papá es un detodito del vallenato. Bueno, Aram, ¿hace cuánto tocas en instrumento? Yo empecé desde los cuatro años con un tamborcito que yo tenía que le sacaba ritmo. Después de ahí mi papá se dio cuenta de que yo tenía talento en la en el acordeón de la música. Entonces él después me compró un acordeón de juguete. Ahí fui haciéndole escala y algunas canciones que son fáciles para el proceso de aprender a tocar. Aprender a tocar. Bueno, y cuatro años tienes diez. O sea, penares entre comillas un niño muy precoz porque tienes seis añitos tocando el acordeón. Sí, señor. Hemos visto una foto que nos ha enviado tu señora madre que te hemos visto con trofeos. Háblanos de eso. ¿Dónde has participado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos puestos primeros puestos? ¿Cuántos segundos puestos? ¿Terceros puestos para que la gente vaya conociendo tu calidad como acordeonero o acordeonista? Ok. Mi primer festival lo hice en el difícil Ariguaní Matalena en el Festival Nacional del Sol. En ese festival ocupé el segundo puesto. Después me presenté en el festival de Juan de Acosta Atlántico. En ese festival que ese es el cóndor legendario. Exacto. En ese festival quedé en primer puesto. Después de ahí yo me presenté en un festival en Santa Rosa de Lima Bolívar. Ahí también quedé de primer puesto. Y ahora en la Semana Santa en Residente me presenté en el festival de San Cristóbal Bolívar. ahí también quedé de primer puesto. O sea de cuatro festivales has ganado tres y has quedado en uno en segundo. Sí. Bueno esta es tu primera incursión en Valledupar. ¿Cómo te sientes? Bueno al ser mi primera vez me siento nervioso porque no lo he hecho antes pero voy a intentarlo a presentarme. Claro. ¿Cómo te has preparado para este festival que es el papá de los festivales Vallenato y que este año le va a hacer un homenaje en su 57ª edición a Iván Villazón Aponte? Bueno yo desde noviembre me he estado preparando el festival con una escuela que categoría Rey de Reyes aquí en Barranquilla he practicado con el cajero y el guacharaquero y todavía ¿Cómo se llama? ¿Se llama la escuela Rey de Reyes? Rey de Reyes ¿Quién te orienta ahí? ¿Quiénes son tus profesores? Bueno el el profesor se llama Edinson Hurtado y él me ha estado enseñando ahí aunque he tenido otros maestros fuera de él como Gabriel el chiche maestre Ariel Ariel Loguera Ariel que estuvo aquí en el especial Ariel porque me dio el contacto me dijo ¿Cómo? ¿Y no vas a meter a mi alumno? Yo no sabía Ariel me mandó tus datos Bueno él ha sido profesor mío y Edinson en la escuela de Reyes Bueno ¿Cuándo cuando toman ustedes en familia la decisión de participar? Bueno al principio mi papá no quería porque necesitaba más fogueo en otros festivales pero tomamos la decisión de que por lo menos presentarme esta vez no vamos con mentalidad de ganar pero si de foguearme Bueno yo te recomiendo que vayas con mentalidad de ganar porque si de pronto vas con mentalidad de aprender si vas a aprender pero yo creo que esa meta de pronto calladamente tú te la dices internamente es una recomendación mía no tienes que seguir mi recomendación yo voy a ganar o mínimo voy a meterme dentro de los cinco porque lo que vi tienen mucho talento claro todos los festivales son completamente diferentes pero mira el mismo Lanao que no le gustaba y fue obligado a participar por su papá que en paz descanse en su primera y única participación ganó la categoría infantil para que te des cuenta y no fue con la actitud yo lo entrevisté y le dice yo estoy aquí obligado yo no quería participar no me gustan los festivales pero gracias a Dios gané y mire hasta llegó a ser ahora el acordonero de silvestre pero bueno de los aires musicales harán para ti cuáles han sido los complicados o el complicado para aprenderte bueno para mí los más complicados son el son y la puya en la puya porque se necesita digitación y la rapidez para interpretar y en el son porque hay que llevar la marcación y el tiempo de los bajos y tener pendiente el tiempo que te coloca el jurado al frente porque también por dos tres segundos te pueden encorchar y eliminar porque hay un reglamento que me imagino que ustedes han estudiado si si señor harán eh quien te va a acompañar aparte de tus padres de tu familia amiguitos cuéntanos de esa parte bueno va a ir o sea por parte fuera de mi papá y mi papá va a ir mis abuelos mis tíos segundos y va a ir la familia de los acompañantes que voy a tener otra recomendación que te voy a dar ya tú has participado en cinco festivales cuatro o cinco festivos en este festival a ustedes lo suben en una tarima pequeñita ya colocan una valla creo que nada más dejan colocar a un padre no a los dos un padre para que filme y todo eso no le prestes atención al público ni a la gritadera no le prestes atención una técnica que utilizamos los periodistas que hemos sido presentadores de casetas y todo eso para no darnos nervios muchas veces me decían colegas para mamarme gallo haz de cuenta que todos están desnudos para que te concentres en todo el mundo y no te concentres en una sola persona porque si te comienza a gritar un tío un abuelo arán 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 entonces sales abre y te distraes lleva ropa cómoda entrega el celular no vayas con jeans rotos no lleves manga larga uno por el calor dos porque tú dígitas el acordeón y entonces necesitas tener tus labros tus brazos libres un suéter con cuello todo eso te llevas tu botellita de agua tu poncho ahí lo dejas ahí porque se te seca el sudor y te seca después de cada canción ya tengo 25 años en este pastel y entonces son recomendaciones porque es que he visto niños como tú con jeans rotos camisas manga larga que se la tienen que estar remangando y entonces están incómodos al tocar abriéndose los botones de la camisa incluso se llevan unos cadenones que se les enredan y en el mismo pantalón les suena el celular en plena participación entonces son recomendaciones básicas para que tú estés cómodo quiten el celular no se lo den ese día desconectate no recibas llamadas llega una hora antes porque te puedes enredar allá no sé dónde es creo que es en el parque de la línea por ahí por el parque el helado en el avión por ahí participan ustedes no es es en el centro recreacional la pedregosa los mandaron para la pedregosa bueno la pedregosa ahí por el boulevard cruzando a la derecha una vaina campestre lleguen temprano porque se llena bastante se llena bastante bueno eso está bien lo importante Harán es que tú vayas tranquilo respires estés calmadito toques tus aires musicales creo que los dos primeros días no sé si ustedes van en orden alfabético creo que tocan primero si no estoy mal el el merengue y cómo es y el paseo y después al otro día la puya y el son van por orden alfabético entonces ¿cuántas canciones tienes tú aprendidas? porque no sé si tú logras pasar el porte y hay que cambiarlas o puedes tocar las mismas canciones bueno para el tema del festival yo tengo los 16 temas que piden pero tengo la misma rutina para las 16 canciones perfecto exacto eso es excelente Harán qué bien que vayas preparado quiénes te van a acompañar quién es tu cajero y quién es tu bucharaquero bueno mi cajero se llama Carlos Andrés Pérez Torres ¿cuántos años tiene? él tiene 12 años 12 años es de La Paz es de La Paz Cesar donde Jorge Doñate y ¿cuál es el otro acompañante? mi acompañante mi huacharaquero se llama Juan Andrés Mendoza ¿de dónde es Juan Andrés? él es de allá mismo de Valladupar y él tiene 10 años ¿cómo hacen para ensayar? si tú vives aquí y de pronto ellos viven allá ¿tú viajas? bueno sí yo me tocaría viajar a Valladupar para poder ensayar con ellos perfecto ok bueno ahora y ¿cómo es la gente que te quiera conocer en tus redes sociales dónde te encuentran? repítame la pregunta por favor ¿cómo sales en tus redes sociales? ¿en cuál estás? yo estoy en Instagram Facebook también estoy en TikTok y YouTube sales como Arán Calderón Arán Joel Calderón Díaz Arán Joel Calderón bueno Arán te deseamos todo el éxito del mundo muchas gracias siquiera llegues a la final seas mente positiva que te vaya muy bien y estaremos acompañándote con Magazine Espectacular allá y traernos la buena noticia de tener un nuevo Rey Vallenato para Barranquilla muchas gracias muchas gracias por hacerme esta invitación aquí con usted bueno ya sabes estaremos como siempre apoyando a todo el grupo de nuestra ciudad de nuestro departamento y que nosotros volvamos a tener Rey este año Jesús Valderrama entrega la corona Barranquillero el que comenzó a tu edad a tu edad a participar en Valledupar se ha ganado casi todos los festivales vallenatos en Colombia y por fin coronó en aficionado esperemos que ya en el año 20 25 inicie a concursar en la categoría profesional para ver si de pronto este año Juan Sajona o Martín Galindo no ganan en la categoría profesional se suma otro pollo más para buscar esa corona que tanto nos hace falta Arán bendiciones y cuenta con nosotros amén 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 muchas gracias